Hoy se celebra un día muy importante De un ser valiente, un ser adorable Hoy en el mundo se celebra el Día del Padre Aunque muchos no tienen la dicha, yo soy afortunada Aunque tú no tengas un padre, pero tienes un abuelo Que te da su cariño, te da tu consuelo Aunque mi padre no tenga nada, no tenga dinero Él sabe que yo lo amo lo mucho que yo lo quiero Porque nunca ha estado ausente Le doy gracias a Dios porque con un jugo de piedad me aviso Me dio un padre que me dio ejemplo y me dio cariño Hay muchos que no tienen este privilegio y hoy están dolidos Porque sus padres fueron ausentes cuando eran muy niños Aunque muchos no han tenido la dicha de tener un ser tan valiente Que muchos lamentados han tenido un padre ausente Quiero decirte que si lo tienen, que lo valoren Que le dé mucho amor y mucho respeto Que lo más importante es el cariño y el afeito Porque ellos son felices con ese hermoso gesto El día del padre no es solamente un día Este amor, este cariño es para toda la vida Si no tiene tu padre contigo Tienes que buscarlo Y darle amor hace ser tan amado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!